Hola que tal compañero, buenos días, me acompaña el secretario de salud del doctor José Manuel Mateo porque nos encontramos en uno de los almacenes, las autoridades aseguran que hay un 85% de medicamentos y ya próximamente estarán siendo entregados a diferentes puntos, escuchemos a continuación del refugionario Para el paciente al estar independiente, porque al estar independiente del San Felipe tendrá que tener otro tipo de instalaciones tendría que tener su propio laboratorio, su propio banco de sangre, que hay muchos exámenes que se hacen en el San Felipe habrá que ver, porque el San Felipe se está fortaleciendo, ahorita ya se está instalando el fluoroscopio no lo ha tenido por año, se le instaló rayos X y en breve vendrán dos máquinas, dos tomógrafos que tampoco los tenía, ya tiene mamografía, que tampoco la tenía, no es estar echando tierra a administraciones pasadas sino decir lo que estamos haciendo, más de 2000 aparatos comprados, que administración había comprado 2000 aparatos y eso no, hay gente que me parece que no lo quiere ver, miren yo no he pedido más presupuesto es el presupuesto que normalmente toca, solo que bien usado nos está rindiendo, vamos a tener una ejecución superior al 92% creo más todavía, el año pasado tuvimos más del 93% de ejecución, porque también se critica eso y dicen no saben invertir, no, no sabemos gastar o malgastar el dinero, invertir, no sabemos invertir Doctor, para el diálisis de Honduras en algunos puntos, que no ganó la licitación, no se quiere salir usted es la máxima autoridad de salud, ¿qué mensaje les envía de nuevo? mire, va a haber que proceder de manera apegada a la ley, creo que ese es uno de los monopolios que en este país mantuvieron, y ellos saben que han hecho para mantener eso, inclusive con su revoltura de cosas que han estado haciendo, se están investigando más situaciones y van encontrándose cosas no me corresponde a mí en este momento decirlo, porque hay órganos de investigación pero va a haber sorpresas todavía, en el caso de que no quiera abandonar las instalaciones las instalaciones son de la Secretaría de Salud, y o sale por las buenas, o va a salir en base a ley siguen diciendo que están esperando resolución de la Corte Suprema mire, más claro no puedo ser, la Corte Suprema no paró ningún proceso de licitación lo que el amparo que ellos pusieron, lo que anula o detuvo fue una opinión técnica de asesores legales de la Secretaría de Salud contenida en un oficio y claramente dice, el oficio, el amparo es contra el oficio y ese oficio no para la licitación, así que los abogados de ellos como que quieren entender la ley a su manera ya pasó esa etapa donde la ley la entendía cada quien a su manera mire, si Juan Orlando le entendió que podía reelegirse porque le habían vedado el derecho a la elección payasada, y abogados constitucionalistas le avalaron eso, sinvergüenzas igual ahorita, mire, hay creo tres magistrados que votaron a favor de esto creo que más bien pueden ser acusados de abuso de autoridad de usurpación de funciones porque la ley no se interpreta, se cumple y está claro lo que dice la ley renal no dice que una asociación de pacientes puede ser miembro de una comisión de licitación las comisiones de licitación las nombra la entidad y son empleados de la Secretaría de Salud en este caso eso está en la ley de contratación del Estado y ningún magistrado está sobre la ley de contratación del Estado si yo fuera de los magistrados que firmó eso más bien estaría preocupado que le pudiera revertir una fiscalía honrada lo que ellos escribieron ahorita no van a detener ninguna licitación bueno le agradezco muchísimo al Secretario de Salud del Doctor José Manuel Mateo los detalles de esta importante actividad que se está desarrollando desde la mansión ubicado aquí en un punto de la ciudad capital en donde las autoridades confirman el 85% de abastecimiento de medicamentos que rápidamente serán distribuidos a diferentes puntos del país y también hablando sobre el tema de diálisis de Honduras que en las últimas horas han dicho que hasta que no haya una resolución en el Poder Judicial ellos no saldrán de algunos puntos donde no ganaron licitación gracias gracias gracias